Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es por muchos considerado el primer juego de rol español, que es Aquelarre, de Ricard Ibáñez. Aquelarre está ambientado en lo que sería la época de la Edad Media Española, bueno Edad Media Española, prácticamente toda la Península Ibérica, lo que serían los Reinos de Castilla, Aragón, Navarra, País Vasco, Galicia y evidentemente al Andalus. Esa es la primera edición que salió de Aquelarre, la edición primigenia de manos de Jockey Internacional. Y bueno, en Aquelarre principalmente lo que llevamos es parecido en cierta manera a la Llama de Tulu, es llevar un grupo de aventureros, pero un grupo de aventureros bastante mundanos, o sea, no es un tipo de aventurero rollo de un llonero que lo hace todo y lo puede todo, sino que serían aventureros como serían los aventureros considerados desde un punto de vista de lo que sería una persona de la Edad Media. O sea, puede ser guerrero, puede ser un campesino, puede ser un pastor, puede ser un alquimista, o puede ser incluso si llegar a ser un poquito brujo, un pícaro, ese tipo de cosas. Y bueno, lo que nos encontramos en Aquelarre normalmente es un entorno en el cual evidentemente la magia abunda, porque es una Edad Media, una Edad Media tal y como la gente de la época consideraba que era. Está lleno de duendes, demonios, criaturas del bosque tenebrosas, prácticamente no podéis viajar porque el maligno acecha en cualquier esquina. Y bueno, lo que os encontréis en Aquelarre es bastante documentación histórica, o sea, es un juego en el cual podéis dar renda absoluta a vuestra imaginación y os podéis dar cuenta de que las cositas en la gente del pasado se inventaban historias bastante interesantes. Esta es la primera edición de Jockey Internacional, como he explicado antes. Es bastante completita, porque además el sistema de juego es bastante sencillo, de hecho está basado en parte, podríamos decir, en el sistema porcentual de Chaosium, lo que pasa es que ha gustado de determinadas maneras, las características no son las mismas, pero bueno, el sistema de habilidades os hace un... la verdad es que se parece bastante, es porcentual, con lo cual tiramos por debajo de nuestra habilidad y si sacamos por debajo le hemos pasado a las tiradas. Lo que es la magia es bastante oscura dentro de lo que cae, porque la magia, la mayor parte de la magia más potente te la ofrecen los demonios y criaturas sobrenaturales. Y una de las cosas que hace Aquelarre un poquito distinto al resto de juegos en los cuales hay algo de magia, es la existencia de la racionalidad y la irracionalidad. La irracionalidad es la creencia en criaturas mágicas y en cosas que no se pueden explicar por otra cosa que no sea la magia. Cuanta más irracionalidad tienes, son valores opuestos la irracionalidad, van de 1 a 100. Cuanta más irracionalidad tienes, más fácil es lanzar conjuros porque es la base sobre la cual lanzas los conjuros. Y a su vez, cuanta más racionalidad tienes, cuanto más confianza en el mundo físico y menos fe en el mundo sobrenatural tienes, menos te influencia, con lo cual eres más resistente a la magia y a sus efectos corruptores. La verdad es que esto es un sistema bastante sencillito y que la verdad se ajusta bastante a lo que es la ambientación. La ambientación es brutal a la hora de llevar un mundo medieval. Creo que es la mejor ambientación medieval que conozco, con la excepción de Asmásica. Pero Asmásica va en otra división, completamente distinta y además de que la magia es mucho más fantasiosa. De Aglarre varias ediciones, yo principalmente tengo tres. Esta es la edición de Joker Internacional, luego está esta que es la edición de Caja de Pandora, que era la que tenía hasta hace bien poquito. Es una edición que está bastante más ampliada que la de Joker, es más o menos casi el doble de páginas. Añade bastantes más cosas acerca de bestiarios, sobre todo cosas como ángeles, demonios, criaturas naturales, cosas de folclore de la península ibálica. Y además añade cositas de las antiguas expansiones de Joker, como por ejemplo la expansión de Villa y Corte, que permite jugar en lo que sería el siglo XVII. Este manual es bastante completo, de hecho bastante barato de conseguir. Lo único que pasa es que encontraréis que en cuanto a nivel de ilustraciones y tono se sale un poquito. O sea, el texto está muy bien, las ilustraciones y el maquetado ya no tanto. No resulta tan atractivo y tan cercano a lo que sería la ambientación. Y luego por tercer y luego la tercera edición que hay, hay más ediciones de... hay más ediciones de que la repre, pero estas son las únicas que tengo. Está la edición de no solo Roll, esta es la edición completa, la edición de lujo. Como podéis ver, el interior está hecho como si fuera una especie de manuscrito medieval. Incluso tiene marcas de estar desgastado y todo. Esta edición, lo único que no tiene con respecto al anterior, son las reglas de vía y corte. Aparte de eso, está absolutamente expandido en todos los sentidos. Desde la creación de personaje, en la cual el arre clásico era bastante aleatoria en ciertos sentidos, porque por ejemplo había una tabla aleatoria de rasgos en la cual si te rasgabas a tirarte podían salir cosas absolutamente atroces. Además, este juego tiene un sistema de edición de puntos, espante prácticamente todo el vestido, expande todo lo que es la ambientación, detallando muchísimo más lo que sería la información con respecto a la España histórica de aquella época. Y bueno, es una delicia de leer. O sea, yo os recomiendo, ahora que no solo Roll va a volver a editar estos libros que habían salido en edición limitada, que os hicierais con uno, porque es una oportunidad única de tener uno de los mejores juegos de Roll españoles en una de las mejores ediciones que he visto. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.